La AMPA Las Carolinas del Colegio Carazzoni lanza por tercer año consecutivo el concurso de fotografía coeducativa. Este certamen, financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, persigue fomentar la igualdad mediante el arte de la fotografía. Se destina a los alumnos de primaria del centro y premiará a los autores de las mejores instantáneas de primer, segundo y tercer ciclo con vinitables y diplomas. El plazo de presentación de obras ya está abierto y se prolongará hasta el próximo 3 de abril. Todas las fotos presentadas se expondrán en el colegio durante la Semana Cultural. Es un concurso de coeducación en el que los niños participan los de primaria y participan por ciclos. Entonces hay tres premios iguales que este año son tres vinitables y se trata de que los niños reflejen el día a día en las casas en situaciones de igualdad de hombres y mujeres. No tiene que ser una calidad excesiva, solo niños haciendo fotos y que reflejen el día a día de igualdad. Que los niños lo vean como algo natural, que no tengamos que enseñarles a coeducación, sino que les salgan desde pequeñitos a saber que somos iguales hombres y mujeres. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Coeducamos en Comunidad, que lleva a cabo la AMPA Las Carolinas. Asimismo, incluye un club de lectura coeducativo familiar, un observatorio de la igualdad, teatros coeducativos, la llegada de las reinas magas por Navidad o la escuela de familias, entre otros. Tenemos un proyecto que durante dos años consecutivos, este es el tercero, nos han dado una subvención. Y hacemos teatro, hacemos este sorteito de cursos de fotografía y también solemos participar a todos los que nos pidan los profesores. ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas llamadas?